Es invitado por eso al congresista Iván Quispe, que es vocero del Frente Amplio, al que saludamos y damos la bienvenida a RPP. Muy buenos días, señor Iván Quispe. Buenos días, Fernando, Mónica, Carlos. Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Cuéntenme, por favor, qué es lo que ha hecho usted en el Congreso que ha merecido que algunos de sus colegas reactiven la olvidada Comisión de Ética para someterlo a un proceso en ella. Porque se le reprocha de haber pretendido intimidar y amenazar a los candidatos a jueces constitucionales. Explíquenos cómo se ha llegado a esta situación, por favor, señor vocero del Frente Amplio. Bueno, en realidad lo que están buscando estas bancadas que quieren elegir a toda costa esta elección de magistrados del Tribunal Constitucional es buscar una serie de excusas o argumentos que en realidad no tienen ningún tipo de validez y han utilizado una carta que nosotros efectivamente hemos remitido a todos los candidatos exhortándoles a que repiensen mejor si desean continuar o no en esta elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Tomando en cuenta que a todas luces este proceso no ha sido transparente y ha habido una serie de vicios. En realidad es una carta exhortativa la cual están utilizando estas bancadas para tratar de limpiar en algo ese proceso frustrado que han tenido, ¿no? Porque ni siquiera han tenido el número de votos necesarios para poder hacer la elección. Sí, eso queda claro, pero en el caso de la motivación de la carta, o sea, ¿cuál era el objetivo mismo? Aparte de, ustedes señalan de exhortación, ellos han entendido que ha sido una intromisión. Entonces, finalmente, digamos, ¿cuál ha sido la motivación para esa carta? Ustedes consideran verdaderamente, dadas las circunstancias en las que estaban y las posturas de cada una de las representaciones políticas, que una carta del Frente Amplio iba a cambiar el destino de la decisión que pudieran tener cada una de estas representaciones. Bueno, en realidad nosotros hemos hecho público nuestra posición desde el primer momento y lo hemos hecho conocer a todos los actores de este proceso y lo hemos hecho de la misma manera con todos los candidatos, ¿no? Es decir, hemos tenido, hemos dado a conocer en esta carta, si ustedes la pueden verificar, hemos dado cuenta de los vicios, de la poca transparencia que ha habido en el proceso. Para que los candidatos pudiesen repensar mejor su postura de continuar o no en el proceso, ¿no? Y eso ya dependerá de cada candidato. En realidad no hay ningún tipo de amenaza o amedrentamiento, como ha señalado, por ejemplo, el congresista Franco Salinas. Congresista, buenos días. A ver, yo quiero leerle este fragmento de la carta que ustedes han enviado. Es la misma carta para los doce, once, perdón, candidatos que quedan. Dice lo siguiente. Le invocamos de poner esta candidatura y así no manchar su impoluta carrera con una sospecha de participación en la que ya para muchas voces constituye un abierto golpe de Estado, lo cual traerá definitivamente, y hago hincapié en este último punto, traerá definitivamente, podría, bueno, aquí hay un error de redacción, podría tener consecuencias penales para sus impulsores y participantes. Eso ha sido tomado, ese aspecto ha sido tomado como una especie de amenaza. Y la verdad, aquí lo que se dice es que, bueno, el que participe puede atenerse a consecuencias penales. ¿No es eso una amenaza? No, de ninguna manera. Bueno, ahí dice que podría traer consecuencias penales. Y es más, el Congreso ha desacatado una orden judicial. Pero no estamos hablando solamente, perdón, de los congresistas. Hablo de los participantes. Y cuando se dice participantes, se habla también de los candidatos. Claro, en todo caso, lo que nosotros hemos señalado en la carta, como usted lo ha leído textualmente, dice, podría traer consecuencias. Y en toda la carta, si nosotros leemos toda la carta, hay una serie de argumentos en las que nosotros explicamos cuáles han sido los vicios y cuáles han sido aquellos puntos en los que hay una serie de, valga la redundancia, vicios. Y les hemos dado cuenta a los candidatos. Entonces, no hay ningún tipo de amenaza. Y es más, cada candidato es libre de tomar sus decisiones o no. Y esas misivas han sido enviadas el día de ayer, el pasado a la una de la tarde. Señor Quispe, en la carta a la que estamos haciendo referencia, ustedes hacen una conexión también entre la elección de los jueces constitucionales que ustedes llaman elección exprés con la voluntad de censurar a la mesa directiva y también con el reclame de fraudo en mesa en la elección presidencial hecha por Fuerza Popular. ¿Qué conexión ve usted entre estos tres hechos políticos diferentes? Porque ese es el núcleo del clima que ustedes crean a partir del cual pretenden que los candidatos se retiren. Explíquenos cuál es la conexión que, según ellos, queda establecida entre estos tres temas diferentes. Bueno, en realidad, estas bancadas, lo que han venido haciendo durante todo este último tramo de labor legislativa que nosotros tenemos, primero, han pretendido censurar la mesa directiva. ¿Bajo qué argumentos? Ninguno. ¿Con qué afán? Con el afán de acelerar este proceso de elección del Tribunal Constitucional, tomando en cuenta que la mesa directiva había dicho que se tenían que respetar, tenía que hacerse un proceso adecuado. Y ellos han considerado que la mesa directiva no quería acelerar el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Y aquí recurrieron a una censura que también ha fracasado. Esa es la conexión evidente. Y han querido hacer también reformas expresas. Han hecho una cuarta legislatura. Sí, sí, pero el otro tema es muy importante. Nos lo va a explicar después, por favor, de unos instantes en que daremos la palabra a los anunciantes. Porque el otro tema, que no hay que escamotear, que ustedes mencionan en la carta, es la elección presidencial que sigue en la incertidumbre. Hacemos, entonces, oír a los anunciantes y regresamos nuestra entrevista con el congresista Iván Quispe, del Frente Amplio. A los 8.19 estamos conversando con el congresista Iván Quispe, vocero del Frente Amplio y autor de una carta que ha sido dirigida ayer a los candidatos a jueces constitucionales para que se retiren de ese concurso carta que ha sido interpretada por algunos colegas de él como una forma de amenaza que debe ser sometida a un proceso en la Comisión de Ética. Y entonces nos debía contestar, ¿cuál es la conexión que usted ve entre este proceso que ustedes llaman de elección exprés con el tema electoral, con la denuncia de mesa en fraude presentada por Fuerza Popular? Bueno, en realidad hay que recordar que las mismas bancadas, o la misma bancada que hoy no quiere aceptar los resultados en las elecciones generales, el mismo partido que no acepta estos resultados electorales, es que tienen la bancada en el Congreso de la República y también están ahí sus aliados. A mí no me sorprendería que se pretenda de alguna u otra forma desconocer en un futuro no muy... ¿A eso apuntan, cree usted? O sea, ¿usted cree que apuntan a desconocer el resultado de la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones? Como le señalo, a mí no me sorprendería que sea... No, pero una cosa es que no le sorprendería, otra cosa es que crea o considere y que tenga elementos para eso. No, pero por eso le señalo. A mí no me sorprendería este tipo de actitudes, pero voy a complementar la respuesta. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros en la Carta hacemos un recuento de todos estos hechos políticos que se han ido registrando en realidad, ¿no? Esta polarización que existe, la crisis política, y eso es lo que hacemos en la primera parte de la Carta. Y por eso es que a la elección de estos magistrados del Tribunal Constitucional, a lo único que contribuye en este momento es a generar más inestabilidad y más crisis política. ¿Qué va a pasar el día de hoy? ¿Hoy van a reanudar la sesión congresal? ¿Cuál va a ser, digamos, la postura? Porque hay quienes dicen que se ha quedado esto en suspensión, hay quienes, además estamos viendo fraccionamientos dentro de los propios partidos que inicialmente han defendido el hecho de tener esa prerrogativa y que la tienen, pero que hay una sentencia judicial que dice lo contrario, por lo menos en este momento, para determinar quién reemplaza a los miembros del Tribunal Constitucional. Es decir, ¿qué va a pasar hoy día? ¿Qué es lo que tenemos como información a la mano? Bueno, en realidad, ayer ellos mismos quedaron en retomar esta elección a las 4 de la tarde. Al parecer no encontraron los votos necesarios y han utilizado nuevamente esta misma estrategia de suspensión temporal y cuartos intermedios para tratar de ver si alcanzan a los votos necesarios y seguir con este proceso de elección. Es lo que nosotros percibimos y es lo que se está viendo en este momento. La mayoría de bancadas había ratificado en horas de la mañana su posición de seguir con el proceso, pero ¿cuál ha sido la motivación para que no retomen sus propias actividades programadas a las 4 de la tarde? Para nosotros nos queda un interrogante. Y lo que nosotros percibimos es que entre ellos mismos no están pudiendo llegar al consenso y no llegan a los votos. No hay que olvidar que también tres congresistas de Acción Popular han dado a conocer su posición y bueno, han ratificado su postura de no apoyar a la mayoría de congresistas de esta bancada. Congresista, esta carta o estas 12 cartas que usted envió con su firma y quisiéramos que nos confirme esta versión porque tenemos otra, ¿es una iniciativa personal o ha contado usted con el apoyo de la bancada? Y en segundo término, ¿alguno de los candidatos le ha respondido a usted alguna de las cartas? Bueno, todas las acciones que nosotros tomamos son siempre como bancada. Si bien es cierto, pueden hacer de la iniciativa de uno, pero se pone el conocimiento de la bancada si están de acuerdo o no con la misma. Con respecto a la segunda pregunta, bueno, no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Han sido cartas, como le digo, exhortativas el día de ayer pasado de la una de la tarde y no hemos tenido ningún tipo de respuesta. En fin, la decisión depende de cada uno de los candidatos. Y si me permiten una última acotación, Fernando, muy concreto, congresista, ayer en el Pleno usted ha percibido una actitud de revancha o de venganza, si me permite el término, hacia ustedes, hablo de Frente Amplio, Partido Morado y FREPAP, con relación a los proyectos que habían presentado. Sí, no solamente los hemos percibido, han sido así, y son los mismos congresistas que han pedido que esos proyectos de ley o vuelvan a comisión y en algún caso se archive. Los tres proyectos de ley que le pertenecen al FREPAP, al Frente Amplio y al Partido Morado han sido bloqueados, por decirlo de alguna manera. Ahí está el tema, por ejemplo, para mejorar el sistema de focalización, el tema del archivo de la Biblioteca Nacional y el proyecto de seguridad alimentaria. Los tres proyectos de autoría de estas tres bancadas han sido bloqueados por la mayoría de bancadas. ¿Y qué es lo que se prevé para hoy? Porque lo que nos está contando es un trabajo contraproducente y han querido prolongar las sesiones. ¿Cuál es la agenda que tienen ustedes hasta el 23? Porque nuestro país está orientándose a un cambio de gobierno, tenemos que conmemorar nuestro Bicentenario, realmente no estamos para estar generando problemas innecesarios, hay que ayudar a los peruanos que han sufrido de la pandemia y yo quisiera saber qué se proponen hacer ustedes en el Congreso en las semanas que tienen todavía pendientes. Comparto plenamente su preocupación, hubiese sido interesante llevar adelante los proyectos de ley más importantes para el país en este proceso de cambio de gobierno, en esta última etapa. Hubiese sido mejor que el Congreso tome una actitud mucho más responsable, la mayoría de bancadas toman una actitud mucho más responsable. Si había un proceso que no era transparente, debió suspenderse y debimos priorizar aquellos proyectos de ley que verdaderamente beneficien a toda la población. Se están suspendiendo estos dos días, se están acortando el periodo de tiempo y ya hay muy poco tiempo para que nosotros dejemos de repente algunos proyectos de ley que tenemos en cartera y que puedan salir adelante. Eso hubiese sido lo correcto. Esperemos, señor Quispe, que podamos al final decir que las últimas semanas han hecho cosas positivas por nuestra República. Muchas gracias y muy buenos días.